Con el compromiso de establecer vínculos entre los colegios de licenciados en derecho y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se realizó una reunión de trabajo entre el fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez y los integrantes del Colegio Nacional de Licenciados en Derecho, AC, encabezado por su presidente Miguel Ángel Varela Sánchez, siendo el objetivo principal el establecer diálogos con el interés de que los propios abogados manifiesten donde se encuentran las irregularidades del organismo, para así lograr mejorar con agilidad y revertirlas de forma inmediata. Rubén Vasconcelos Méndez resaltó que la ciudadanía, al igual que los abogados, deben estar participando no solo de forma jurídica, sino también como los principales vigilantes de lo que sucede en la Fiscalía, a fin de conseguir un mejor servicio del propio organismo. Porque como él muy bien dice, creo que la sociedad civil y específicamente los abogados, tenemos que estar no nada más participando en forma jurídica como litigantes dentro de las decisiones del sistema de justicia, sino que tenemos que ser los principales vigilantes de lo que se realiza dentro de las entidades que forman parte de este sistema. Miguel Ángel Varela destacó la accesibilidad que ha tenido el nuevo fiscal del Estado a fin de escuchar de viva voz las demandas e inquietudes de los litigantes en derecho. Resaltó que gracias al primer encuentro de la Barra de Licenciados en Derecho y el fiscal general, se consiguió establecer una alianza de colaboración para el mejoramiento del ejercicio legal. Pues logramos una alianza, una alianza a través de la cual él de manera muy receptiva, entendió que lo que se procura es que nosotros desde afuera seamos los ojos, seamos la voz del foro oaxaqueño y de esa manera hacerle planteamientos para que él establezca políticas de administración en la fiscalía, establezca criterios jurídicos de solución de problemas y de esta manera pues el sistema como tal, el acusatorio adversarial como tal, tenga frutos. El subpresidente del Colegio Nacional de Licenciados en Derecho, OAC, Oscar Javier Jarquín Rodríguez, puntualizó que la ética profesional de los litigantes es primordial para poder exigir mejoras en el ejercicio fiscal y no caer así en los actos de corrupción que promueven personas inexpertas de la fiscalía. La corrupción lo hace dos, para empezar. Si nosotros vamos a estar clamando, queriendo, exigiendo justicia, como ha sido en sexenios pasados, este es uno de otro, otro que estamos con ello, sencillamente pues tenemos culpa totalmente. Yo siempre he pugnado diciendo que no soy santo, porque nuestra carrera es difícil, es difícil, pero a nuestra conciencia, a nuestra ética profesional, ponderamos y valoramos lo que en sí tenemos en nuestras manos en los momentos de ser abogados de una parte o de la contraparte. Con imágenes de Azarel Guevara, para MVM Televisión, Rafael Ventura.